Hola mis queridas guerreras, hoy os voy a hablar del príncipe desteñido. Bueno, este es uno de los gilipollas de mi libro que lo puedes encontrar en Adicto a un gilipollas. Es uno de los arquetipos arraigados en el subconsciente colectivo. Pero el príncipe azul no existe igual que en el princesa rosa ni hadas. Además, los príncipes azules destiñes. Las mujeres realistas no buscan cuentos con final feliz, solo quieren ser felices sin tanto cuento, que no es lo mismo. Radiografía del príncipe desteñido. Es un hombre muy atractivo y detallista, que en las formas va de auténtico caballero, pero no en el contenido. Te trata como si fueras su princesa. Cuánto daño ha hecho Disney. Pero en realidad es un narcisista que solo se quiere a sí mismo y no le importas. Piensa que es muy educado, inteligente, culto, elegante, con modales y que habla muy bien. Va de romántico y enamorado del amor, pero en realidad le da miedo el compromiso y sale corriendo. Eso sí, con mucha elegancia. Es un perfeccionista patológico. Se cree tan ideal que ninguna mujer es lo suficiente buena para él. Te genera expectativas engañosas e ideales sobre el futuro de vuestra relación, como que os vais a casar o vais a tener niños. No puedes hacer nada para tener un final feliz con él. Ninguna mujer llegará a su estándar porque parece un problema de exigencia patológica y miedo a compromiso. Trabaja los mitos azules, el síndrome del píncipe azul te separa de un hombre real y sano. Puedes leer más en mi libro. Si necesitas ayuda, contacta a minfo arroba laraferreiro.com o llama o manda un whatsapp al más31-6104-2621. ¡Gracias!